en topología, pero no sólo ha trabajado con cosas de topología. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Hizo también postdoctorado en la Universidad de Murcia y en Juriquilla, en Suto Matemáticas y la facultad, ¿no? Que tienen sede en el campus Juriquilla, también con personas en el área combinatoria, ¿no? Y bueno, pues la tenemos aquí con la plática El Fino Herto de Cruzar Puentes y Mil Puntos. Bienvenida, Natalia. Gracias, Mucuy. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Muy bien. Pues, desde el semestre pasado, cuando todavía estaba Héctor Méndez a cargo de aquí, me invitó, le dije, no, el siguiente semestre. Ah, ya veo que les quiero platicar, pero todavía necesito digerirlo un poco. Y bueno, ya todavía no lo termino de digerir, pero llegó el momento y ya hay que platicarlo. Muy bien. Bien, entonces, el título que puse, El Fino Herto de Cruzar Puentes y Unir Puntos, espero que quede claro al final de la plática. Y vamos a empezar con una definición que veo de aquí, probablemente muchos ya conocen, que es que es una gráfica. ¿Sí? Una gráfica o grafo, como dice ella en la Madre Patria, es un par de dos conjuntos. El primer conjunto es un conjunto de vértices y el segundo conjunto se llama el conjunto de aristas. Y las aristas no son otra cosa más que pares no ordenados de vértices. ¿Sí? Subconjuntos de cardinalidad 2. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Los vértices van a ser el ABCD y las aristas estos subconjuntos. Entonces, cuando uno lleva así un curso de gráficas, dice, no, pues lo bonito de las gráficas es que se representan de una manera muy visual. ¿Cómo? Ponemos los vértices y por cada subconjunto ponemos un segmento que los una. ¿Sí? Esa es una gráfica. Y si es la primera vez que lo ven, no creo, porque cada vez que abren su cuenta de Facebook aparece una gráfica. ¿Sí? Estas son las personas y hay un aristas y son amigos. ¿Sí? Si se han subido a un avión y han ojeado la revista que les ponen ahí al frente, al final siempre hay una gráfica de este estilo en el que ponen ciudades con aeropuertos y ponen una flechita si hay un vuelo de esa aerolínea que conecta las dos ciudades. Este es otro ejemplo de gráficas. Y cuando se suben al metro y no saben a dónde van y ven el mapa, están viendo otra gráfica en la que los vértices son las estaciones de metro y podemos pensar que hay una arista entre ellas dos si hay un metro que va de ahí a allá. O sea, todas las líneas de metro son como una estructura especial de la gráfica, que es una trayectoria. Entonces, las gráficas es un concepto matemático que espero sea... La definimos así rapidísimo y seguramente a todos les quedó claro. ¿Espero? ¿Sí? Muy bien. El origen de esta rama de las matemáticas es muy chistoso y se los voy a contar, ya lo he contado por ahí en otras pláticas y no me canso de contarlo porque me encanta esta historia. Viene, pues viene muy atrás. Viene desde Leibniz, quien, bueno, estamos aquí en 1679 y en ese entonces las matemáticas, ¿qué eran? O sea, ¿cuáles eran las matemáticas que se estudiaban? O sea, pues desde los griegos estaba la geometría, un poquito de álgebra, aritmética. Y luego llega Leibniz y Newton y pues descubren el cálculo. ¿Sí? Y esas eran las matemáticas que se trabajaban. Cualquier cosa fuera de eso, pues no le podían llamar matemática porque no correspondía a lo que ellos estudiaban. Pero él siente que hay otra cosa ahí que no se está estudiando y que hace falta estudiar. Entonces escribió, esa otra cosa le llamó análisis situs o geometría situs o cálculo situs y él escribe lo siguiente, dice No estoy contento con el álgebra en tanto que no produce ni las demostraciones más cortas ni las construcciones geométricas más bellas. Consecuentemente, a la luz de esto, considero que necesitamos todavía otro tipo de análisis geométrico lineal que se ocupe directamente con la posición así como el álgebra se ocupa de la magnitud. ¿Entendieron? Nadie entendió. Nadie entendió. De hecho, los historiadores creen que se refería al álgebra lineal pero la interpretación de los matemáticos no fue así. Entonces esto quedó por ahí y años después, en 1679, a inicios de 1700, 1730, por ahí, aparece un problema muy famoso que es el problema de los puentes de Königsberg. El origen de este problema no se sabe muy bien pero el problema es el siguiente. Entonces Königsberg era una ciudad en la que pasaba un río y dividía la ciudad en cuatro zonas. Aquí hay una zona, aquí hay otra zona, otra zona y esta isla en medio. Y esas cuatro zonas estaban conectadas por siete puentes. Y entonces el problema era si ustedes podían darse un paseíto por la ciudad pasando por todos los puentes una única vez y regresando al mismo punto del que salieron. ¿Sí? Sin repetir puentes. Entonces, pues ¿cómo resolvemos ese problema? Ah, pues podemos poner por cada área de la ciudad podemos poner un vértice. ¿Sí? Y si hay un puente, ponemos una arista. Ojo, que esta no es la definición de gráfica que yo les dije porque en la definición no se valían estas aristas dobles. Estas se llaman multiaristas, las vamos a ver después. Muy bien. Entonces, tenemos este objeto que es como una gráfica pero con aristas múltiples. y si quisiéramos resolver el problema ¿cómo le haríamos? A ver, no importa de cuál salgamos imagínense que salimos de alguno de estos tres pero eventualmente tenemos que pasar. Entonces, entramos tenemos que salir pero nos falta cruzar este otro puente, ¿no? Por acá regresamos y ya no podemos salir porque ya usamos los tres puentes que conectaban esta región de la ciudad. ¿Sí? Entonces, pues no se puede, ¿no? Y lo hicimos así rapidísimo. No sé qué hacía la gente en aquel entonces que no lo podía resolver. Y no lo podía resolver y se sabía que el único que lo había resuelto era Euler. Entonces, bueno, este es Euler y aquí está su artículo con la demostración de que no se puede. No se sabe exactamente cómo le llevó a Euler el problema pero sí era como conocido que él tenía la solución. Entonces, Euler recibió una carta el 9 de marzo de 1736 de otro matemático que le preguntaba la solución. Y la carta dice así dice, ¿nos haría a mí y a nuestro amigo Kun otro matemático un servicio harto valioso poniéndose grandemente en su deuda Erudito Señor, si usted nos enviase la solución que usted conoce bien al problema de los siete puentes de Conexpern? Junto con una demostración. Y aquí abajo dice algo importante. Dice, resultaría un ejemplo excepcional del cálculo de la posición merecedor de su gran genio. He incluido un boceto de los mencionados puentes. Entonces, Euler le contesta le manda la respuesta y le dice, de esta manera puedo observar, noble señor cómo este tipo de solución tiene poca relación con las matemáticas. O sea, eso no son matemáticas. Y no entiendo por qué usted espera que un matemático las produzca en vez de cualquier otra persona dado que la solución se basa únicamente en el razonamiento y su descubrimiento no depende de principio matemático alguno. Por estas razones, no sé por qué incluso problemas que mantienen tan poca relación con las matemáticas son resueltas más rápidamente por matemáticos que por otras personas. O sea, sí dice. O sea, no tiene nada que ver pero nosotros lo resolvemos más rápido. Y dice, por otro lado usted ha asignado este problema a la geometría de la posición pero soy ignorante a qué involucra esta nueva disciplina. O sea, era algo por ahí pero no sabía ni qué era. Y respecto a qué tipos de problemas Leibniz y Wolf esperaban ver expresados de este modo. Entonces le manda la solución le dice que no es un problema matemático y que encima quién sabe quién es la geometría de la posición. Entre esta carta y la primera Euler manda una tercera carta. Se la manda otro matemático a Giovanni Marinoni que bueno, me pusieron este problema y redacta el problema y dice, fue informado que hasta ahora nadie ha demostrado la posibilidad de lograr esto o demostrar que es imposible. Este problema es verdaderamente banal pero me pareció digna de atención que en tanto ni la geometría ni el álgebra o incluso el arte de contar eran suficientes para resolverlo. En vista de esto se me ocurrió a mí, Euler considerar si pertenecía a la geometría de la posición que Leibniz había alguna vez añorado tanto. Y así después de alguna deliberación obtuve una regla simple etcétera, etcétera y lo manda. Este es anterior a la otra. 15 días antes. O sea, pasó un mes y a los 15 días más de esta. Y bueno, después de todo este carterio publica oficialmente su solución y hace aquí una referencia otra vez a la geometría de la posición. Dice, adicionalmente a esa rama de la geometría que se ocupa de las distancias y que siempre ha recibido la mayor atención hay otra rama hasta ahora casi desconocida que Leibniz mencionó por primera vez denominando la geometría de la posición. Esta rama se ocupa únicamente con la determinación de la posición y sus propiedades. No involucra distancias o cálculos realizados con ellas. Aún no se ha determinado satisfactoriamente qué tipos de problemas son relevantes para esta geometría de la posición o qué métodos deberían utilizarse para resolverlos. Por lo tanto cuando recientemente fue mencionado un problema que parecía geométrico pero que estaba construido de tal forma que no requería la medición de distancias la realización de cálculos no era de ninguna ayuda no tuve duda en cuanto a que se ocupaba la geometría de la posición. Especialmente debido a que su solución involucraba únicamente a la posición y ningún cálculo era de utilidad. Y entonces este es así como el primer ejemplo de geometría de la posición y a partir de ahí pues nace la teoría de gráficas o sea no hay duda porque la solución la hicimos con esta especie de gráfica pero también nace otra área que es la topología. En realidad esto del análisis GITUS-Giometría-GITUS se siguió así como llamando por ahí de 1870 otro matemático alemán no hay que llamarle geometría GITUS ni análisis GITUS hay que llamarle topología al proponer el término topología. Años después Poncaret publica su artículo análisis GITUS que son las bases de la topología algebraica y no es hasta el año 1914 que Hausdorff publica un libro famosísimo Principios de la Teoría de Conjuntos en los que se establece por primera vez lo que es un espacio topológico y con esto digamos con esto digamos define de manera formal todos estos problemas que estaban ahí en torno a qué es la posición cómo están los puntos etc. Entonces vamos a los que no han llevado topología quizás les suena algo brutal esto pero así empieza una clase de topología ¿no? ¿Qué es un espacio topológico? Un espacio topológico no es otra cosa más que un conjunto y una familia de subconjuntos de X el conjunto es X la familia de subconjuntos de X pero la familia debe cumplir tres propiedades la primera es que el vacío y el total son de esa familia la segunda es que si tienen dos elementos de la familia la intersección es un elemento de la familia y la tercera propiedad es que si ustedes tienen un subconjunto de la familia y unen todos los elementos de ese subconjunto les da otro elemento de la familia si ya llevaron cálculo 3 o análisis saben que los conjuntos abiertos cumplen estas tres propiedades ¿sí? entonces pues los elementos de T les llamamos conjuntos abiertos ¿sí? y la familia T se llama topología el par se llama espacio topológico entonces Hauser fue muy inteligente porque dijo a ver nosotros estudiamos en los espacios métricos o así en variedades en RN propiedades como continuidad conexidad compacidad y lo único que necesitamos para determinar esas propiedades son los conjuntos abiertos ¿sí? entonces empecemos primero por decir quiénes son los abiertos y ya después nos preguntamos todas esas propiedades ¿sí? ejemplos de espacios topológicos uno muy famoso es la topología discreta que no es otra cosa más que la familia de todos los subconjuntos ¿sí? un espacio topológico otro es la topología antidiscreta la antidiscreta ¿cómo es? pues es el total y el vacío ¿sí? esa familia cumple las tres propiedades pero en realidad podemos ser un poquito más pues listos y dar ejemplos un poco más interesantes piensen en estas el espacio son los puntos ABC ¿sí? es un conjunto de tres puntos entonces tenemos la discreta la antidiscreta y aquí les propongo otras dos topologías una es la que tiene como abiertos el vacío el conjunto A el conjunto AB y el conjunto ABC pueden checar en su casa que eso es una topología aquí hay otra muy parecida pero cambió algo esta tiene al vacío al A al B al AB y el ABC ¿sí? esos son conjuntos abiertos ¿y qué gracia tiene esto? pues miren cualquier abierto que contenga el conjunto B siempre va a tener A o sea de alguna manera A está pegadito a B ¿sí? donde vaya B el A como que siempre se le pega pero A sí está separado de B porque si hay un abierto que contiene A y no contiene A B esa situación ya no pasa aquí aquí A y B están separados pero a donde vaya C se le pegan A y B ¿sí? entonces a final de cuentas las topologías también nos están enseñando otra forma de pegar puntos ¿sí? un poco más abstracta que la forma en la que le hacían las gráficas que en un minuto se las definí todos la entendieron esta quizás cuesta un poquito más de trabajo pero a final de cuentas se está pegando puntos ¿sí? otro ejemplo son los espacios métricos que ya mencioné pero quiero recalcar la manera en la que se definen las topologías en los espacios métricos esas topologías se definen una vez que consideramos las bolas ¿sí? entonces ¿qué es una bola? una bola en un espacio métrico denota así la bola con centro en X y radio R son todos los puntos cuya distancia de X a Y es menor que R y las bolas la familia de todas las bolas de un espacio métrico cumplen dos propiedades una es que cubren al espacio la unión de todas las bolas les da el espacio total y la segunda propiedad es que si me dan dos bolas y un punto en la intersección hay una tercera bola que se queda ahí metida ¿sí? entonces estas dos propiedades ayudan mucho a definir topologías ¿de qué manera? piensen ahora en un conjunto y en una familia de subconjuntos que cumple esas dos propiedades la unión de todos es el total y si me dan dos elementos de esa familia que pueden ser muy raros o sea dos elementos digamos los cuadrados y si hay un punto en la intersección pues hay un tercer cuadrado que se queda ahí metido ¿sí? entonces si una familia cumple estas dos propiedades se le llama base y generan una topología ¿de qué manera? ah pues un conjunto va a ser abierto si cualquier punto dentro de ese conjunto tiene un elemento de la familia que se queda metido aquí adentro así ustedes definieron los abiertos en REN en cálculo 3 o en análisis así se define y lo podemos hacer en general entonces las bases nos ayudan a definir las topologías con menos conjuntos entonces vamos a ver un ejemplo bueno ya están los espacios métricos y este ejemplo es muy interesante este se llama la recta digital o la recta de Kalimski nuestro conjunto base son todos los números enteros ¿sí? entonces en los enteros hay una topología que todos conocen que es la que induce la métrica ¿no? o sea la distancia entre el 6 y el menos 6 y el menos 4 es 2 ¿sí? si tienen métricas tienen bolas y si tienen bolas pues ya tienen una topología pero esa métrica es disconexa ¿sí? esa topología es disconexa los puntitos están ahí desperdigados entonces lo que hace esta topología es hacer un espacio conexo ¿cómo? pues las vecindades básicas de los números impares son ellos solitos ¿sí? estos son abiertos y las vecindades básicas de los números pares son el par y los dos impares el que está antes y el que está después ¿sí? la topología que genera esta base es una topología conexa y la recta digital pues se ve más como una recta que los puros números enteros ahí aislados ya que tienen la recta digital pues pueden hacer el plano digital ¿cómo? se toman los enteros cruz los enteros y los básicos va a ser un básico cruz un básico entonces aquí los básicos ya aparecen de muchas maneras si tiene dos coordenadas impares es el singulete si es un par cruz un par es un segmento vertical luego tenemos segmentos horizontales y tenemos estos cuadraditos cuando el centro es par par ¿sí? esto vuelve a ser conexo y tiene tiene sus aplicaciones en realidad si se llama digital porque viene de las imágenes digitales ¿de qué manera? consideren el siguiente problema supónganse que ese es un pedacito de su pantalla y ustedes agarraron el lápiz y dibujaron una curva ahí ¿sí? y luego hay una normalmente en los programas hay una varita mágica que seleccionan una región y les dices esa píntame la de azul ¿sí? entonces si ustedes seleccionan por ejemplo este pixel la varita mágica tiene que saber cuál es la región conexa que contiene este pixel ¿sí? o sea esta línea negra que yo dibujé aquí en principio es como una curva cerrada y está separando al plano digital en dos regiones en principio ¿sí? y a nosotros nos gustaría que en efecto esta fuera una región y esta fuera otra región pero para hablar de conexidad nosotros necesitamos topología ¿qué topología le damos? a ver si esto es un conjunto ahí finito y le damos la topología discreta que es la que uno normalmente le da a los conjuntos finitos porque quiere un conjunto eléctrico la regamos porque si hacemos eso el espacio es disconexo y entonces esa curva que se ve como una curva cerrada no es una curva cerrada es un espacio disconexo entonces ¿qué se le hace? pues se le da la topología digital a este a este conjunto y así ya podemos hablar de conexidad ahora eso no resuelve todo porque hay veces dependiendo como sean las coordenadas hay veces que los ángulos de 45 salen conexo y hay veces que no pues es todo un área muy estudiada hay muchas topologías digitales esta es una pero a cada rato salen topologías digitales entonces el año pasado estaba yo en un congreso y luego en el otro y vi la misma plática un checo estaba hablando de una nueva topología digital y yo me quedé pensando bueno a ver ¿no se le podrá dar una topología a las gráficas? pues a final de cuentas es un conjunto así finito y queremos conectar puntos y se debería poder ¿no? entonces pues hay una manera que ya todo el mundo bueno hay una manera muy obvia que es muy conocida pues como a ver si yo tengo este cuadrado ¿cuál es el espacio topológico? a ver yo lo dibujo en el plano el plano ya tiene su topología y le doy la topología heredada ¿sí? este es un espacio topológico pero para mí hay una trampa ¿qué trampa? pues que al principio este de aquí era un objeto finito de cuatro puntos y le acabamos dando un objeto infinito ¿sí? aquí en esta arista hay una infinidad de puntos aún así la construcción es muy buena se llama la realización geométrica y déjenme platicárselas porque es muy buena muy conocida entonces ¿cómo se hace eso de manera formal? ustedes pueden hacerlo para gráficas finitas se puede hacer en el caso infinito supónganse que tienen una cantidad finita de vértices n vértices fijamos en rn entonces vamos a hacer la realización geométrica de esta gráfica porque no se dibujar más allá de r3 entonces nos fijamos en el espacio r3 este es el vértice v1 v2 v3 y nos fijamos en los vectores canónicos e1 e2 y e3 entonces a cada vértice lo mando a su vector canónico correspondiente y luego si aparece la arista v1 v2 yo dibujo el segmento e1 e2 y si aparece la arista v2 v3 pues yo dibujo este segmento ¿si? esta se llama la realización geométrica el espacio topológico formado por estos dos segmentos corresponde al de esta gráfica y bueno estaba muy bonito pero yo le vi no peros sirve mucho pero yo lo que quería era que capturara la esencia combinatoria de la gráfica y pues a ver ¿qué pasa con esta construcción? lo primero que les dije si ustedes parten de un conjunto de cardinalidad finita obtienen un espacio de cardinalidad infinita ¿si? ese fue mi primer pero el segundo es que la construcción así como se las definí no funciona ni para multigráficas ahorita les voy a definir que es una multigráfica ni para gráficas que tienen lazos eso no significa que no se pueda dar si se hace pero digamos la construcción así canónica no funciona tan bien y la tercera que la que más me molestaba a mí es que gráficas que no son isomorfas van a dar a espacios topológicos que si son homeomorfos ¿si? o sea que desde el punto de vista de la topología son el mismo espacio por ejemplo esta de aquí tenemos este segmento esta gráfica de dos vértices y una arista el espacio topológico que le corresponde pues es un segmento ¿no? es este de aquí y la otra en realidad es esta de aquí que le corresponde este de aquí pero desde el punto de vista topológico desdoblamos esto de aquí y me da otro intervalo y para la topología esos dos objetos son exactamente el mismo ¿si? entonces yo quería algo que si respetara la parte combinatoria de la gráfica entonces esto siempre se los digo a los alumnos y lo repito porque aquí hay varios pues cuando tienen un problema lo primero que tienen que hacer es plantear el problema ¿si? entonces a ver ¿qué quiero yo? tengo una gráfica entonces mi pregunta es ¿existe alguna topología en la familia de en la familia de los vértices de manera que G sea conexa si solo el espacio topológico sea conexo? si tengo dos gráficas isomorfas los espacios son homeomorfos y que si tengo una subgráfica la topología que le corresponde a H es la misma que le da de G entonces dije a ver vamos a intentarlo entonces empecé con una gráfica muy sencilla que es este triángulo entonces de entrada como es algo conexo yo no le puedo dar la topología discreta ¿si? y a ver si los convenzo pues a ver este vértice está conectado con este de aquí entonces cualquier abierto que contenga este punto como que se tiene que comer este de aquí y también este de acá entonces pues como que el abierto básico para este punto debería ser el total pero como la gráfica es simétrica pues para todos es lo mismo ¿no? entonces dije ah pues es la topología antidiscreta luego me voy esta de aquí entonces tengo ahora cuatro vértices aquí estos dos están separados entonces la topología me debería permitir separarlos pero que se yo que este es un abierto y que este es otro abierto y la intersección de abiertos es abierta entonces tengo yo aquí uno que no era abierto acá y yo quería que se preservara en las subgráficas entonces chin no se puede ¿no? y después dije no pues es que claro el espacio no tienen que ser los vértices tienen que ser los vértices y las aristas entonces con esto dije bueno ya si lo voy a hacer para gráficas hay que hacerlo para multigráficas que tengan lazos aristas múltiples entonces antes de pasarles a dar mi definición déjenme contarles qué es una multigráfica porque nos va a ayudar mucho en la notación entonces se acuerdan que en el problema de Koenigsberg aparecía esta estructura en la que entre dos vértices había más de una arista ¿sí? y luego también podemos pensar en otras estructuras en las que aparece como un puente de un lugar a sí mismo ¿sí? estos se llaman lazos entonces ¿cómo definimos eso? una multigráfica va a ser una terna la que tenemos un conjunto de vértices un conjunto de aristas y una función que va de las aristas a los subconjuntos de los vértices ¿sí? este es el potencia de los vértices ¿y qué hace esta función? pues a cada arista le asigna un subconjunto de cardinalidad uno o dos bueno aquí menos el vacío ¿no? no se vale el vacío le asigna un concurso de cardinalidad uno o dos ¿y qué es ese conjunto? pues son es un subconjunto de vértices se van a llamar los extremos de la arista cuando a una arista la función le asigna un conjunto de cardinalidad uno es un lazo y si la función es inyectiva y no tiene lazos en realidad es una gráfica en el sentido normal entonces vamos a descifrar toda esta definición entonces pensemos que mi conjunto de vértices son el uno dos tres y mis aristas el a b c d y esta es mi función entonces ¿cómo la dibujamos? ponemos los vértices si la función manda al a al uno dos ponemos una arista el b al uno dos el c al dos tres y el d al tres ¿sí? harán una multigráfica ok entonces ya tenemos claro que es una multigráfica espero que tengan claro que es un espacio topológico y ahora lo que vamos a hacer es darle una topología que sí preserve la estructura combinatoria entonces ¿cómo lo hacen? bueno yo tenía en la cabeza las topologías digitales ¿no? entonces dije pues vamos a darle hacer lo mismo ¿no? entonces le llamé la topología digital en una gráfica ¿y cómo son los abiertos básicos? pues los abiertos van a ser los vértices como si fueran los números impares y los otros abiertos básicos son una arista y sus dos extremos ¿sí? entonces a esta le llamo topología digital y es una topología que yo defino en el conjunto de los vértices unión la arista entonces por ejemplo tenemos esta gráfica de aquí la voy a hacer acá entonces tenemos los vértices y las aristas las voy a dibujar aquí chiquitas para que no conectan aquí hay dos y aquí hay una muy bien entonces los abiertos básicos de los vértices son ellos mismos y los abiertos básicos de las aristas son precisamente la arista y sus dos extremos entonces aquí hay otro básico aquí hay otro básico y este de aquí es un lazo ¿sí? entonces esta es la topología digital y cumple las tres propiedades pero luego dije no, a ver hay otra forma de hacerlo que no se me había ocurrido nosotros esa es la base perdón esta es la base y con esto generamos la topología sí, sí gracias, perdón la otra forma dije bueno tenemos este espacio la realización geométrica y el problema es que aquí había una infinidad de puntos pues yo voy a identificar todos los puntos en uno solo y o sea todos los puntos del segmento abierto que une a este vector con este de aquí los identifico en un solo punto y luego le doy para los que saben topología la topología cociente ¿sí? y esa me genera otra que yo le llamé la topología de los pulpos ahorita van a ver por qué en la que la base con las aristas y los vértices unión todas las aristas que inciden en él entonces por ejemplo si tenemos en la gráfica no sé algo así ¿cómo es un básico de este punto? pues es el vértice unión todas las aristas pero sin los extremos por eso los pulpos ¿sí? es y es la topología que resulta de hacer el cociente entonces por ejemplo en el mismo la misma gráfica que teníamos aquí nosotros tenemos los las aristas los vértices pero ahora se ve distinto ahora las aristas son abiertas al vértice hay que pegarle las aristas que inciden en él aquí tenemos perdón este no le agregué aquí está el pulpo y acá tenemos así queda más o menos entonces hay un pulpo uno de tres muy bien entonces estas fueron las dos primeras que se me ocurrieron dije no esto está muy bonito seguro ya lo hizo alguien me puse a ver y en efecto un vela en 2005 él trabaja con gráficas él no quiso entrarle a las multigráficas ahorita les voy a decir por qué y ve no le llama topología digital de hecho creo que no sabía topologías digitales porque en ningún momento hace mención a eso ni a al final les digo no hace mención aquí entonces él prueba que en efecto esta topología cumple las tres propiedades que yo quería que se cumplieran y bueno lo que me fija es que en realidad esto seguía siendo válido para multigráficas y lo mismo es cierto si cambiamos la topología digital por la topología de los pulpos y otra vez el resultado es cierto si consideramos multigráficas y luego prueba de hecho él la que más le gusta es la de los pulpos y es la que trabaja las dos son casi la misma pero voy a trabajar con esta no son casi la misma y vamos a ver más adelante por qué luego prueba y por eso es que trabaja con gráficas que son las únicas dos topologías que ustedes pueden definir ahí que cumplen esas propiedades y eso es cierto si nos restringimos a las gráficas en el momento en el que metemos multiaristas se sigue valiendo pero los lazos los dan en la torre los lazos los permiten generar como muchas topologías más un alumno con el que estoy haciendo estas cosas un alumno de licenciatura ya tiene clasificada todas las topologías que se pueden hacer este pero bueno por eso es que es que trabaja con gráficas nada más muy bien entonces dijimos bueno a ver ¿qué le podemos rascar a esto? aquí seguro hay así como mucha información que no se ha desarrollado entonces lo primero que nos preguntamos bueno a ver ¿cuál es la dimensión de este espacio? o sea las gráficas son espacios de dimensión uno o cero si son solo vértices ¿sí? si solo hay vértices es un espacio de dimensión cero estos son de dimensión uno no les digo qué es la dimensión pero se imaginan que un cuadradito relleno tiene dimensión dos y así ¿no? ¿sí? bueno entonces hay una teoría de la dimensión y entre las varias definiciones de dimensión que hay hay una que es la cubriente que a mí me gusta mucho y nos pusimos a calcularla entonces resulta que cuando tomamos la topología de los pulpos si la gráfica no tiene aristas o las únicas aristas que hay son lazos la dimensión es cero y en otro caso es uno entonces de alguna manera se cumple esta propiedad topológica que tenían las gráficas en su construcción habitual ¿qué pasa? ¿sí? si al menos tiene una aunque haya una arista ya tiene una puede haber muchas aristas y sigue teniendo dimensión ¿sí? no cambia pero aquí sí cambia la cosa ¿sí? en la en cuando tomamos la topología digital la dimensión topológica es el grado máximo de la gráfica menos uno entonces ¿qué es el grado de un vértice? pues el grado de un vértice es la cantidad de aristas que inciden en él entonces aquí el grado de este vértice es dos el grado de este es tres porque hay un lazo y dos aristas y el máximo de todos esos grados lo denoto por delta g y resulta que la dimensión cubriente es el delta g menos uno entonces bueno a mí me gustó porque empieza a relacionar propiedades topológicas con propiedades combinatorias de la gráfica ¿sí? luego dijimos bueno vamos a a ver qué pasa con los morfismos de gráficas entonces ¿saben? les he estado diciendo hizo morfismos y morfismos y ni les he dicho qué son ¿sí? entonces ahorita les voy a decir qué es pero lo que probamos es que si tenemos un morfismo de gráficas pues el morfismo va a ser una función de los vértices unión las aristas en los vértices unión las aristas y mis espacios topológicos eran los vértices unión las aristas entonces si tenemos un morfismo de gráficas se induce de manera natural una función entre los espacios topológicos pues resulta que estas funciones son continuas de hecho con la digital además son abiertas entonces vamos a ver qué es un morfismo porque esto esto quizás aquí los de gráficas me van a echar hay muchas definiciones de morfismos no hay única no es única entonces hay dos que son los que yo trabajé que he visto que son más usuales unas le llaman a veces el morfismo estricto y otras veces morfismo generalizado morfismo ¿cómo le llaman? ¿cómo? a ver vemos y vemos no era otro eran gráficas conceptuales algo así le llaman a ver vamos a ver entonces el morfismo estricto que es de los más conocidos es el siguiente va a ser una función de los vértices unión las aristas en los vértices unión las aristas de otra gráfica que manda vértices en vértices aristas en aristas vértices adyacentes vértices adyacentes ¿sí? entonces aquí tenemos un ejemplo esta es mi gráfica G esta es mi gráfica H y el A y el C van a este punto el B y el D van a este punto las dos aristas no las dibujo para no hacer más ruido van a esta arista el vértice E va a este punto y las dos aristas van a las dos aristas este es un 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 ejemplo de un morfismo el problema con este bueno no es problema sirve mucho pero a mi como topóloga digo ah pues es que no valen contraer y la contracción de aristas es algo que luego en gráficas hacen mucho ¿sí? entonces a mi me gustaría que las contracciones también entraran como parte de los morfismos entonces buscándole hay otra definición de morfismo que es la siguiente ay aquí no le quito lo de estricto perdón entonces este es morfismo sin estricto entonces va de los vértices unión a las aristas en los vértices unión a las aristas los vértices van a los vértices y las aristas pueden ir a vértices o aristas pero ¿qué pasa? si una arista va a un vértice entonces el extremo de la arista tiene que ir al mismo lado que la arista ¿sí? y si una arista va a una arista entonces los extremos de la arista van a los extremos de la imagen entonces aquí hay un ejemplo de un morfismo que en el otro sentido no era morfismo ¿qué hacen? pues a ver a todos los vértices los manda el único vértice que hay allá ¿sí? luego la arista A y la B también la mandan a este vértice y la única arista que se salvó de ir a un vértice fue la arista C que va a este lado ¿sí? un morfismo muy bien ah pues con cualquiera de las dos definiciones que se agarren las funciones los morfismos van a dar a funciones continuas y con cualquiera de las dos definiciones que se agarren en la topología digital los morfismos van a dar a funciones abiertas son continuas y abiertas esas son importantes y aquí pues a ver a las gráficas les asociamos un espacio topológico los morfismos van a dar a funciones continuas entonces eso me sonó a teoría de categorías ¿saben qué es teoría de categorías? sí más o menos yo no sabía yo la odiaba una vez intenté entrar a un curso dije no esto es una locura pero ya ya me gustaron después de ya me gustaron entonces vamos a a revisar qué es qué es una categoría luego por ahí le llaman a esto el álgebra sin sentido ¿no? entonces una categoría pues es una terna la que el primer elemento es una clase de objetos la segunda es una clase de morfismos y la es una una operación binaria parcial llamada composición ¿qué significa eso de binaria parcial? o sea yo tengo dos morfismos a veces los puedo operar a veces no ¿sí? entonces a ver y la composición separa la clase de todos los morfismos en unas subclases que se denotan así mxy donde x y y son objetos ¿y qué pasa? si ustedes vean tres objetos en la categoría y se fijan objetos x, y y z se fijan los morfismos de x a y de y a z y de x a z entonces si me da un morfismo de x a y y un morfismo cualquiera de y a z la composición está definida y además es un elemento de x a z un poquito como la composición de funciones luego la composición es asociativa igual que la composición de funciones la tercera esta es especial que si me dan cualquier objeto pues existen los morfismos de x a x aquí siempre debe haber un morfismo especial denotado por y sub x así como la identidad en x que cumple la siguiente propiedad si ustedes toman otro morfismo de manera que existe esta composición el morfismo el morfismo se queda igual y si hay un morfismo de manera que exista esta composición entonces se queda el morfismo bueno a ver esto quizás está muy abstracto pues uno que todos se saben son los conjuntos la categoría de los conjuntos tienen los conjuntos esos son los objetos las funciones entre conjuntos son los morfismos y la composición es la composición de funciones una categoría que desde álgebra superior 1 pero puede ser mucho más abstracto que eso esta es una categoría a ver de qué manera mis objetos son el A y el B que son no sé el A y el B mis morfismos yo los respeto yo los represento con estas flechitas aquí hay un morfismo F un morfismo G de BA un H un IA y un IB y la composición yo la doy con una con una tablita de estas de multiplicar entonces a ver por ejemplo el morfismo identidad en B con el morfismo G y me aplico la identidad ay aquí se borró una rayita y luego le aplico el G pues me tiene que dar un morfismo de BA y el único morfismo que hay de BA es G entonces automáticamente este tiene que ser G o luego me fijo en el morfismo H y luego le aplico F ah pues este es un morfismo de A en F y el único morfismo de A en F es F de A en B es F entonces ¿qué dije? la identidad con F pues es F y en su casa si quieren hagan la tarea y vean que está bien hecha la tabla de multiplicar y luego pueden hacer otras categorías así abstractas como ustedes quieran pero a mí las que me interesan son las que hemos estado trabajando pues por un lado está la categoría top la de todos los espacios topológicos entonces ¿cuáles son los objetos? pues los espacios topológicos y los morfismos son las funciones continuas y la composición es la composición de funciones esa no hay duda ¿sí? es una categoría luego está las categorías de gráficas aquí hablo en plural porque hay muchas dependiendo sus objetos pueden ser las gráficas o las multigráficas y dependiendo de qué definición de morfismo ven obtienen una categoría distinta ¿sí? entonces al menos hemos aquí estado hablando de dos categorías ¿no? las de gráficas con morfismos estrictos y las multigráficas con morfismos bueno en realidad tres ¿no? y multigráficas con morfismos estrictos o no estrictos o cuatro o cuatro en las permutaciones perdón ok muy bien ¿y qué hicimos? pues tenemos así a cada gráfica le echamos un espacio topológico a cada morfismo una función continua ah pues esto es como función del mundo de las gráficas ahora ya sabemos se llama categoría en la categoría de los espacios topológicos esas funciones cuando cumplen ciertas reglas se llaman funtores son algo muy especial entonces ¿qué es un funtor? tienen dos categorías la C y la C prima entonces un funtor aquí puse mapeos una palabra que odio pero no le quería usar función porque no es una función porque no son conjuntos entonces es una regla que a cada objeto de la categoría C le asigna un objeto en la categoría C prima a cada morfismo en C le asigna un morfismo en C prima ¿y qué cumple? pues la composición o sea si F la compongo con G y luego le aplico Fi es lo mismo que Fi con F compuesta con Fi con G y la otra es que las identidades van a las identidades si cumplen esto es un funtor y pues resulta que estas dos el digital y el pulpo son funtores de la categoría de las gráficas a la categoría de los espacios topológicos con cualquiera de la definición que den ustedes de gráficas de categoría de gráficas ¿no? o sea con los dos con los dos funcionan con la digital es un poquito más bonita porque es más completa con las dos son inyectivas ¿sí? son mandan ahora sí objetos distintos en objetos distintos cosa que no hacía la otra construcción y parece aquí les dije híjole todavía no ha acabado parece que con esta es una subcategoría completa o sea que las funciones continuas y abiertas o sea bueno no exactamente en top sino las funciones continuas y abiertas vienen de morfismos de gráficas que es algo que en general no sucede porque si ustedes tienen una por ejemplo piensen piensen en este espacio topológico entonces ustedes podrían dar una función que lo manda en sí mismo pero manda todo a una arista eso no es un morfismo de gráficas porque todos los morfismos los vértices tenían que ir a los vértices sin embargo es una función constante entre espacios topológicos y es continua ¿sí? sin embargo con la topología digital esta función no es abierta entonces cuando nos restringimos a las funciones abiertas y continuas parece ser espero no decirles mentiras que sí es completa cualquier función abierta y continua viene de un morfismo de gráficas y bueno hay por ahí otras muchas cosas que estamos sacando bueno aquí está lo que les acabo de decir que es una subcategoría y me van a decir pues sí pues es una subcategoría de unos espacios topológicos bien feos porque porque estos si alguien sabe dicen esos no son Hausdorff pero no en realidad son una subcategoría de una clase de espacios topológicos no Hausdorff pero muy estudiados que se llaman topologías de Alexandrov no se confundan con los espacios de Alexandrov son otros estas se llaman topologías de Alexandrov ¿qué es una topología de Alexandrov? bueno es un espacio topológico en el que el punto tiene una vecindad minimal ¿sí? una vecindad que es la más chiquita entonces los espacios discretos son espacios de Alexandrov R por ejemplo la recta real no es un espacio de Alexandrov porque me dan cualquier punto y siempre pueden encontrar una vecindad más chiquita más chiquita más chiquita más chiquita ese no es de Alexandrov esa no es la topología no es de Alexandrov la antidiscreta si lo es los espacios digitales que vimos son espacios de Alexandrov son topologías de Alexandrov perdón y todos estos que vimos son topologías de Alexandrov entonces estos espacios fueron nombrados primeramente por Alexandrov pero bajo el nombre de topologías discretas y a mí se me hace muy bonito esto porque a final de cuentas pues tomaban es así como la geometría discreta y todo ¿no? o sea teníamos los espacios topológicos pero estos eran así como más fijos ¿no? y tenían una estructura combinatoria que se podía así trabajar pero después la gente la empezó a llamar topología discreta a la que les definí al principio en el que un espacio es discreto si todos los y cambiaron de nombre ahora se llaman topologías de Alexandrov y son son muy estudiados son muy estudiados primeramente por las topologías digitales pero aparecen mucho también en cuestión de dominación en teoría del orden hay toda una clasificación de las topologías están en correspondencia con los preórdenes cosas ahí entonces bueno si son una clase de espacios topológicos estudiados no son muy feos en realidad son son chistosos esos a mí me gustan son chistosos y pues uno se podría preguntar mil cosas ¿no? o sea ¿qué más podemos decir? a ver el número cromático de una gráfica ¿puedo yo definirlo en los espacios de Alexandrov? o todas las propiedades que ya se han estudiado en estas topologías de Alexandrov ¿qué me dicen de propiedades combinatorias de la gráfica? hay un puente grandísimo ya no me dio tiempo de hacerlo pero tengo una construcción similar pero para digráficas solo que las digráficas ya no van a espacios topológicos sino unos que sean bitopológicos es decir un espacio con dos topologías tienen una relación ahí y luego las hipergráficas estas las hipergráficas sí las estudió este Antoine Vela desde un punto de vista y sentimos con Oscar que estamos trabajando que en realidad bueno hay como varias construcciones ahí pero las hipergráficas podrían definir todos los espacios de Alexandrov como que hay una como que ahí sí hay una biyección un poco interesante no sabemos pero estamos ahí pendiente de eso y para acabar digo bueno quizás no es lo que les quería presentar eran tres áreas de las matemáticas las gráficas la topología la teoría de categorías y quiero acabar con una frase que dijo ¿lo conocen? ¿sí? Cedric Villani el año pasado justo estaba parado por aquí vio una plática muy bonita aquí y inició su plática hablando bueno era un diálogo en realidad inició diciendo lo que él consideraba que era importante para hacer en matemáticas actualmente y dice así tal cual lo traduje de la plática que pueden escuchar en YouTube dice estamos en un periodo de tiempo en el que el progreso de las matemáticas viene a través de las conexiones y las reinterpretaciones de las cosas matemáticas que ya existen en vez de irnos subespecializando y sabiendo más más de menos y menos hasta el final saber todo de nada pues mejor a ver de esto que ya está cómo se comunica un área con la otra y qué se puede decir una de la otra obviamente él lo dijo para su trabajo que es grandioso y fabuloso pero pues creo que podemos hacer lo mismo en muchas otras áreas y espero les haya gustado gracias hay preguntas comentarios la topología digital o sea bueno de justo esto de las gráficas es muy muy nuevo y las que hay son hacia topologías digitales o sea para imágenes y es toda una así toda una serie de problemas encontrar estos el equivalente a las curvas de Jordán si se saben el problema de la curva de Jordán que si dibujan dibujan una imagen del círculo en el fin se divide en dos regiones entonces era el mismo problema en la topología digital pues este problema existe así como para los espacios de Alexandrov y todo topologías de Alexandrov perdón inspirados de los planos digitales no ah no sé eso me quedé con la duda también eso lo para la próxima si no él no dibujó una gráfica él hizo el dibujito ese que tenía ahí pero el razonamiento pues es al final de cuentas escondió o sea nació con el problema de las cuentas como la ¿cómo fue? ah ok de los cómics entonces sale esto de la gráfica perdón la geometría de la posición que no sabemos qué es y entonces se siguen buscando problemas al respecto entonces empiezan a aparecer algunas cosas lo que más aparece son teorías de nudos y hay todo un tratado sobre teoría de nudos que es el que les dije del alemán este Johann Benedikt Listing que dice no hay que llamarle análisisitos hay que llamarle topología ¿sí? y entonces digamos que los objetos topológicos que se trabajaban ahí en el siglo XIX pues eran nudos variedades los espacios métricos formalmente aparecen hasta 1905 más o menos 1906 aparece ¿sí? y ya fue hasta el Hausdorf que dijo aquí están pero fue así como poquito a poquito ¿no? de irle sumando a las cosas Inicio Esa es otra de los pendientes esa es otra de los pendientes y sí esa la tengo en la tarea en la listita ponerla sí 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 creo que hay algo ahí interesante ¿algún otro comentario? ¿cómo, cómo? ¿cómo? ah este no no no, no, no es algo que sí hay un poco pero no suficiente y de hecho justo estoy esperando la tesis de alguien de Zacatecas que justo está haciendo cosas en espacios finitos la parte algebraica porque hay muy poco para topologías de Alexandrov hay muy poco de todo eso de homotopía grupo fundamental grupos de homología hay muy poco y sin embargo me gustaría de hecho nosotros lo que estamos tratando a ver si podemos clasificar cuáles son las planas que en realidad se pueden clasificar muy fácil porque ya están clasificadas desde el punto de vista de la teoría de gráficas que tiene como menor a K33 o a K5 y eso significa que hay una función continua de la gráfica en K33 continua y abierta en K33 o K5 pero nos gustaría algo un poquito más no sé es pendiente también hay muchos pendientes de hecho todo lo que están diciendo piénsenlo ustedes hay mucho que se puede decir ah ok ok bueno tú eres la dimensión hay muchas esa es como el tamaño o sea ese es más bien el tamaño pero esta dimensión se llama dimensión topológica o dimensión cubriente y lo que quiere decir o sea si quieren les doy la definición formal o sea si ustedes cubren el espacio el chiste es encontrar un refinamiento de la cubierta por ejemplo en R lo cubrimos con abiertos y la idea es encontrar un refinamiento que se corten a lo más la intersección de cualesquiera dos a lo más perdón la intersección el máximo número de abiertos que se pueden intersectar son dos entonces la dimensión es dos menos uno en R2 ustedes pueden dibujar así dan cualquier cubierta y pueden extraer dar un refinamiento de manera que el máximo número de intersecciones que hay son tres entonces la dimensión es tres menos uno dos y lo mismo en el espacio dan cualquier cubierta abierta y entonces pueden dar un refinamiento de manera que el máximo número de intersecciones que pueda ocurrir es cuatro entonces la dimensión es cuatro menos uno entonces esa es la definición de dimensión cubriente y es la que aplicamos aquí si es distinto es distinto ah claro esta de aquí no es una gráfica esta de aquí abajo este es el abierto básico de este puntito si no esta no es una gráfica porque le faltan los extremos si pero es dentro de esta gráfica este conjunto es el abierto básico si una función es continua una función entre espacios topológicos si regresa un abierto en un abierto me tomo un abierto del codominio lo regreso si es abierto para todos los posibles abiertos es continua eso es continua ok bueno pues agradecemos de nuevo a Natalia aplausos 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 nos vemos regresando la semana santa Max va a hablarnos sobre superficies hiperbólicas aplausos 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 aplausos